Tema 2. Creación de un plan de gamificación efectivo. Este tema aborda la creación de un plan de gamificación efectivo para aplicar en el aula y en otros entornos de aprendizaje. Para ello, se presentan los siguientes contenidos. En primer lugar, es importante definir los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar a través de la gamificación. Estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y estar limitados en el tiempo. Tener claros los objetivos es crucial para diseñar una experiencia de gamificación efectiva. Además, es necesario identificar el público objetivo al que se va a dirigir el plan de gamificación. Es importante conocer sus intereses, habilidades y nivel de conocimiento para poder adaptar la experiencia y así garantizar su eficacia. Para conocer los intereses de un grupo de estudiantes de manera efectiva, el docente debe emplear varias estrategias. Por ejemplo, puede trabajar en encuestas y cuestionarios. Al realizar encuestas o cuestionarios, en línea o en papel en donde los estudiantes pueden expresar sus intereses, pasatiempos y temas que les gustaría explorar en el aula. Preguntas abiertas y cerradas pueden proporcionar información valiosa. A través de conversaciones informales con los estudiantes antes o después de clase para conocer sus preferencias y lo que les emociona. El docente puede hacer preguntas abiertas y escuchar activamente sus respuestas. Mediante la observación, observar las reacciones y participación de los estudiantes durante la clase y actividades. Notar qué temas o actividades capturan más su atención y entusiasmo puede ayudar a identificar sus intereses. Asimismo, se pueden abordar proyectos de elección al proporcionar oportunidades para que los estudiantes elijan proyectos o temas de estudio dentro de ciertos límites. De esta manera, los estudiantes pueden optar por trabajar en temas que les interesen más. Con actividades de autoexpresión, esto permite que los estudiantes compartan sus intereses, pasatiempos o actividades fuera del aula mediante proyectos, presentaciones o actividades de autoexpresión. Uso de tecnología y redes sociales. Al observar cómo los estudiantes utilizan la tecnología y las redes sociales, pueden proporcionar pistas sobre sus intereses y preferencias. Estos son unos pocos ejemplos de cómo llegar a conocer los intereses de los estudiantes. Al conocer los intereses de ellos, el docente puede diseñar estrategias de gamificación que sean atractivas y relevantes, lo comentará su participación y motivación en el proceso de aprendizaje. Una vez que se tienen definidos los objetivos y se han identificado el público objetivo, es necesario seleccionar los elementos de juego adecuados que se adapten a los objetivos de aprendizaje y al público objetivo. Estos elementos son componentes para crear una experiencia más atractiva y motivadora, los cuales se basan en las características de los juegos tradicionales y se aplican para mejorar la participación y el compromiso de los estudiantes en el contexto educativo. Uno de los elementos más importantes es el sistema de puntos y recompensas, donde los estudiantes obtienen puntos o recompensas virtuales por completar tareas, responder preguntas correctamente o alcanzar ciertos logros. Estas recompensas pueden incluir medallas, insignias, avatares, entre otros, y sirven como incentivo para mantener a los estudiantes motivados a medida que avanzan en el proceso tal como se ha revisado anteriormente. La introducción de una narrativa o temática en las actividades de gamificación también es un elemento clave. Al integrar una historia interesante y relevante, se crea un contexto emocionante para las actividades educativas, lo que motiva a los estudiantes a sumergirse más en el contenido y asumir roles que le permitan vivir una experiencia más inmersiva. Además, los juegos en la gamificación suelen incluir elementos de competencia amigable y de colaboración. Los estudiantes pueden competir entre ellos o trabajar en equipos para resolver desafíos y alcanzar objetivos, lo que fomenta el espíritu de competencia sana y el trabajo en equipo. Otros elementos importantes es la retroalimentación constante y la posibilidad de tomar decisiones. La retroalimentación proporciona a los estudiantes les ayuda a mejorar su desempeño y comprensión, mientras que las opciones y decisiones que deben tomar les da un mayor sentido de control sobre su aprendizaje. Luego, se diseña la mecánica del juego en detalle, lo que incluye el flujo de juego, la progresión y la retroalimentación. Esta mecánica debe estar diseñada para mantener la motivación y el interés de los estudiantes y así lograr que se involucren en el proceso de aprendizaje. Posteriormente, se revisa la creación del contenido del juego. Se incluye la información que se quiere que los estudiantes aprendan y las actividades que se realizan. Este contenido se diseña para que los estudiantes lo encuentren atractivo y relevante, de manera que se sientan motivados para continuar jugando y aprendiendo. Finalmente, es importante integrar el plan de gamificación en el plan de enseñanza, asegurándose que se adapte a la estructura general del curso y que de éste se relacione con los objetivos de aprendizaje. Es importante que el plan de gamificación no sea un elemento aislado, sino que se integre de forma efectiva en el plan de estudios para lograr el máximo impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Al seguir estos pasos, se crea un plan de gamificación efectivo que motiva y mejore el aprendizaje de los estudiantes.